Hoy salgo, salgo con mi señora, hago una vida totalmente normal. Pacientes, familiares de pacientes, líderes de asociaciones civiles y referentes del sistema de salud nos cuentan cómo es recibir un diagnóstico de cáncer, cómo comunicarlo a sus seres queridos, cuán importante es la contención y el apoyo familiar y sobre todo cómo cambia la perspectiva de vida desde este diagnóstico y su tratamiento. Yo cambié, muchas cosas cambié. Aprendí a disfrutar más la vida, al vivir, al querer vivir más. Tengo la esperanza y la fe de que voy a estar bien y que voy a seguir estando bien, que voy a superar esta nueva cosa y que voy a seguir estando bien. Para mí la palabra cáncer es como tener otro infromedio. Damián es un padre de familia que aprendió a vivir la vida de una manera diferente. Fue diagnosticado con cáncer de pulmón hace 14 años. El primer diagnóstico fue difícil de procesar, pero Damián aprendió a descubrir el lado brillante de la vida. Fue una tarea que le llevó trabajo y que hoy es el faro de su vida. Vivir cada día, sin dudar un segundo, haciendo lo que le hace feliz. Conozcamos la historia de Damián. Bueno, Damián, hola. Hola, ¿cómo estás? Arrancamos. Arrancamos. Bueno, la historia arranca en el 2008. Empiezo con unos dolores de espalda. Empecé a seguir de cerca esos dolores de espalda que al principio los asociaba con la postura en la oficina. De acuerdo al diagnóstico, cuando lo sufrimos fue terrible para mí. Fue muy costoso asumirlo. Hoy en día, el diagnóstico de cáncer se habla y se discute abiertamente con el paciente y con la familia. Con claridad y siempre con objetivos y horizontes. Me mentalicé para convencerlo a él de que no baje los brazos nunca. Me aparece una recaída en el mismo pulmón. Convivo con la enfermedad. Hace 14 años actualmente estoy en protocolo y haciendo tratamiento. Sé que puedo volver a tener otra residiva, pero sé que sigo, sigo estando, sigo luchando. Los estudios clínicos constituyen la única herramienta que permite que avance la ciencia no solamente en medicina, en cualquier otro rubro. A veces los casos pueden generar una hipótesis y a partir de esa hipótesis uno generar el desarrollo de una investigación clínica. Hoy en día, para demostrar que un medicamento es superior al otro o que una técnica de imágenes es superior a otra, necesitas mucha casuística. Y esa es la única forma de avanzar en ciencia. Porque a partir de eso se va a llegar a una conclusión y esa conclusión puede llevar al cambio de la práctica lo que uno hace habitualmente en la medicina. Esta enfermedad lo que te lleva es esa. No aflojar, no tirar la toalla. En mi caso, el de mi señora, es con la que convivo, con la que llevo la mayor parte del tiempo, con la que cuando me había caído me levantaba. Mis hijos. En pocos días, nace tu primer nieto. Pero que son esos lugares que uno dice, bueno, a tesoro, ¿no? Sí, no importa. Ni te preocupes. Bueno, así como cuando me dieron la noticia que iba a ser abuelo fue algo... Fue una alegría inmensa, inmensa. Música Música Gracias por ver el video